¿Por qué en un mundo que es infinito y que tiene absolutamente variedad de música, ¿por qué te cerrarías a escuchar simplemente un solo género y quedarte ahí? Muchas veces, mis queridos Mice, y como ustedes lo han visto en mis personajes, pues está Mateo, que es un personaje que se queda todo el tiempo en el metal, todo el tiempo en el metal, pero este personaje que es de ficción y que pues es una versión muy exagerada de mí, porque en realidad hubo en algún momento que me clavé demasiado, demasiado, demasiado solamente en escuchar metal y solamente pues en pensar que el metal era lo más chingón de este mundo, que era lo más virtuoso, que si no tenía este virtuosismo, era como no, es música basura, no, no, la música popular y no sé qué. Y sin embargo, con el pasar de los años fui ampliando mi perspectiva musical, otras cosas me fueron gustando, otras cosas me fueron llamando la atención y empecé a entender, empecé a aprender de otros géneros que también me gustaban y que muchas veces yo me negaba también de no escucharlos por decir, no, es que yo escucho metal y toco metal, como por qué me voy a escuchar funk o pop. Esto me permitió más adelante, como el ampliar esta perspectiva, pues tocar en bandas como hasta de reggae, de pop, de rock, de metal también, instrumental, también electrónico, ahorita que estamos haciendo con los chicos de cuatro, otras cosas en donde ya ni siquiera implica yo tocar guitarra. Te amplía muchísimo la perspectiva porque entonces ya no estás viendo géneros, ya simplemente estás pues escuchando y viendo música, viendo música, ¿no? Viendo música por todos lados. Y esto es lo más importante y esto es creo que siempre lo que traté de hacer desde proyectos como 2AM, en donde simplemente hacíamos música por hacer música y no tratábamos como de poner un género. Sin embargo, lo que sí hacemos todavía en cuatro, por ejemplo, es decir, ah, mira esta rola que es como de metal, estaría chido hacer como una parte así o estaría chido hacer una rola enteramente así, porque ya no te cierras a simplemente escuchar, por decirlo de una manera, etiquetar un género, sino ya te abres a diferentes perspectivas. Y es aquí cuando ya entran bandas, como ejemplo Periphery, que empieza a usar ya ritmos de funk, estos dieciséisavos, ya empieza a mezclarlos con el metal, ya empieza a ser un metal completamente distinto a tal grado que, pues bueno, le han puesto djent. Es como una especie de evolución según esta perspectiva. Y me llama bastante la atención porque ya no nada más es el clásico metal, sino ya tiene ahí algo de funk, ya tiene un ritmo, ya no es un metal que se disfrute mateando la mata, ¿no? Sino ya es un metal que se disfruta con un group. Ya no todo el tiempo estás como haciendo la mata así como loco, ¿no? No, ya se siente un group, ya la gente ya no se viste toda de negro, ya no tiene sus camisas de carcas, ya no tiene nada de esto, sino ya también, pues, pone playeras de franela como quieren, en fin. Esto simplemente va más allá del género. Y esto también va, este, que no necesariamente por seguir un género o tocar un género te tienes que vestir de tal o X manera, ¿no? Esto también me lleva a una anécdota y qué bueno que está Argenis aquí porque me acuerdo cuando estábamos buscando hace muchos años un vocalista Paradigma, de hecho, audicionó un cantante que cantaba reggaetón y de hecho lo cantaba bastante bien y era bastante afinado y cantaba bastante chido. El mai no se quedó porque obviamente, pues, no le late a mucho nuestro trip, pero lo interesante es que él sí cantó en, creo que en el disco de The Architect, ¿no? En el de Genaro, que esta persona que no había cantado en metal, que era un cantante de reggaetón, sí ya había cantado metal. Y esto es lo interesante, ¿no? Que a pesar de que no le llamó la atención, o sea, al menos de lo que pude ver, es que sí le interesaba, ¿no? Como ver qué propuesta de metal traías y todo esto, ¿no? Esto, pues, no hay que juzgar tampoco a las personas por, pues, por el género que escuchan o por el género que prefieren o por cómo se vistan también. O si tú ves a una persona, a lo mejor dices, ah, este güey es metalero o este güey es reggaetonero, qué sé yo. No, a lo mejor simplemente le gusta vestirse así o si sí, pues, es escuchar su música. Esto quiere decir no juzgar a nadie por la música que escucha o por cómo se viste hablando en términos musicales. Digo, o sea, puede haber un metalero que se vista reggaetonero. Por ejemplo, yo cuando iba en la preparatoria hace un chingo de años, me gustaba mucho como esta vestimenta de los escatos. Se me hacía muy cómoda todas estas sudaderas como grandes que puedes, como que están holgadas y puedes meter las manos. Y a mí me gustaba un chingo el metal y entonces estaban estas personas con las que me juntaba que me decían que yo no me podía vestir así si era metalero. Y yo, pues, como, ¿por qué no? O sea, ¿eso qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver que escuches un género o que te guste el metal y que te puedas vestir como tú quieras? Esto es que finalmente tú decides qué música escuchar y cómo mezclar todos estos como géneros. Finalmente también lo veo en Dream Theater que han creado también un nuevo género al incluir muchas cosas. Es lo que mucho me gusta de esta banda que tienen desde rolas muy, 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 muy tranquilas, muy baladillas, realmente muy sencillas hasta rolas realmente muy técnicas, muy pesadas, hasta ya con ocho cuerdas. Y esto habla de que, bueno, ya te rompes el género, ya rompes todo esto. ¿Y por qué no es beneficioso solamente escuchar un género? Porque te quedas en un solo lenguaje, te quedas solamente en una manera de expresarte. Y hay veces que ni siquiera necesitas usar la guitarra y que solamente con sintetizadores a lo mejor puedes aprender a cantar, a lo mejor puedes aprender a escuchar otras cosas. Y esto es lo más interesante de no quedarse solamente en algo que llamamos género como metal o como rock o pop, no sé, lo que sea, ¿no? Hay bandas que empecé a descubrir con el pasar de los años que no nada más eran metal y que sin embargo tocaban metal bien chido. Otro tipo de bandas también, un poco de bandas que te llevan más como a diferentes trances. Y finalmente entiendes que todas las bandas simplemente pueden hacer lo que quieran. Hay unas que han optado por hacer solo metal o solo rock o solo funk, pero que uno como creador puede realmente hacer cualquier cosa, ¿no? Y musicalmente, vaya, puedes hacer mil, mil cosas. Hay bandas que mezclan miles de géneros, miles de cosas. Por ejemplo, 12 Food Ninja es una de esas bandas que mezcla el metal pero de una manera bastante cómica y esto siempre me ha gustado mucho de este tipo de géneros, de este tipo de bandas que no se toman la música tan en serio y que de hecho ni se la toman tan en serio. Hacen videoclips cagados, hacen pendejados, ya no hacen las poses así como de soy un malote, ¿no? O sea, ya es otro rollo, ya es otra cosa, pues ya es como jugando más con lo absurdo, con lo ridículo. Eso me gusta más porque a veces siento yo, sentía que siempre es como mucho pretender en un género, como me quiero vestir así o hay que ser esto y no, no. O sea, a veces sí jugar con el personaje, vestirte como quieras pero no tomártelo tan en serio, o sea, no son competencias y luego también muchas veces el alejarme un poco de un tiempo quizá también del metal súper técnico y del metal así súper virtuoso también me permitió descubrir que muchas veces no necesitas tirar y derramar mil notas, Que a veces con un acorde de do mayor o do menor ya tienes la rola, o sea, con dos acordes, cuatro acordes como la canción de Get Lucky que es un loop que se está repitiendo y que lo interesante de este tipo de rolas que aparentemente son muy sencillas musicalmente es que entre más sencillo más complicado es porque entonces tienes ese ¿cómo decirlo? Tienes esa Tienes que mantener ese group para que no te sale, o sea, sí tienes que mantener así este ritmo y ahí sí es un trance y importa mucho la sencillez con la que tú hagas eso y desenvuelvas esa sencillez hasta llevarlo así algo muy, 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 muy grubero y que te esté arrastrando ahí y creo que eso es algo que como que el alejarme un poco del metal y decir, a ver, ya escuché un chingo de metal por muchos años, a ver, quiero escuchar otras cosas y también abrirme a esta perspectiva también te abre otro lenguaje musical porque ya puedes mezclar por ejemplo el metal con esa como cosa psicodélica o como con todas estas cosas ya lo puedes mezclar o sea, ya puedes hacer otras cosas puedes meter pads puedes hacer muchas cosas ya nada más te quedas con el guitarrazo normal sino ya empiezas a mezclar otros géneros pero es porque tú ya los escuchaste tú ya los estás tocando te gusta si investigas bien cómo son los ints cómo es el género como todo y finalmente de eso de esa etiqueta sacas pues cosas que te gustaría mezclar o sacas elementos para crear otras cosas nuevas y al final pues no estás inventando nada nuevo nada más le estás dando tu perspectiva sí, nada más le estás dando tu perspectiva y no nada más si no te gusta crear si también igual o sea, estás en una fiesta y de repente pones diferente tipo de música también la gente te lo agradece como que dice ah no mames qué chido que pusiste hasta metal así no mames como que sí le cayó chiva la fiesta o sea, como que sí hay rolas como para cada momento siempre nos llevábamos como en la banda a veces de de nada güey o sea, que tú pondrías Spastic Ink o Dream Theater en una peda güey o sea, no sé nosotros sí lo hacíamos pero a veces considerábamos si era como innecesario porque decir o sea, bueno, así como que de repente tantas notas tantos parones todo esto es como no sé como que no se antoja sin embargo hay otras cosas que sí se antojan pues cuando estás con tus amigos no sé como una rolita ahí que esté suavecita o algo así no sé depende de cada de cada persona pero a mí en lo particular sí me gusta si estoy en alguna peda o algo así pues sí que alguna rolita hay que esté así amenizando así digo, se agradece todo pero al final pues es para la ocasión no creo que cada rola tiene su momento y cada rola tiene como su propio espacio no hay veces que pues sí y a veces hasta sin rolas y es que eso sí es cierto o sea, el silencio también es muy importante en la música porque luego creemos que son muchas notas y todo eso y de repente cuando viene un parón o viene un silencio dices ah cabrón o sea, y ese silencio como que te saca y otra vez va como otra vez poco a poco subiendo esto es bien importante porque el silencio en todas partes te puede decir muchas cosas y en la música también es bien importante el silencio tan importante que hasta me acuerdo que en la escuela de música un maestro me dijo es que hasta cuando veas un compás vacío marca que está en silencio o sea, ese compás no se puede quedar vacío lo tienes que rellenar de algo, ¿no? hasta de silencio no hace nada pues ok, rellénalo, ¿no? no todo el tiempo hay que estar tocando notas no todo el tiempo hay que estar demostrando virtuosismo y está chido también hacerlo o sea, no hay que llevarnos con ah, no es que no así está chido también tirar virtuosismo tirar muchas notas hacer solos largos hacer solos de muchas notas que el tapping pues es interesante también poder tener un dominio así del instrumento es bastante interesante y te permite hacer muchas otras cosas que en otros géneros no se hacen tan técnicamente o sea, que puedes ya experimentar y puedes decir ah, bueno, si en el metal aprendí como estos leaks o aprendí estas cosas o esto pues cómo puedo incorporar esto no sé, al electrónico a lo mejor puedes hacer un leak en el teclado así bien electrónico como hecho en guitarra no sé, o sea, ya ahí depende como tu creatividad de creador pero lo más importante es que no te estanques en solo escuchar un tipo de música un solo género un solo tipo de rola un solo tipo de artista está chido que te guste está chido que lo repitas una y otra vez pero ábrete a diferentes experiencias muy probablemente no te guste al principio pero eventualmente te va a gustar como todo en la vida sí, y si no te gusta pues bueno ya al menos ya lo intentaste ya probaste el género ya dijiste bueno, ya le di un chance y creo que lo más importante es no juzgar cualquier género esto incluye también el reggaetón porque hay cosas que sí me gustan del reggaetón que sí están bien chingonas del reggaetón y que muchas veces solo seguimos las tendencias por no, es que si el reggaetón es una basura pues no, o sea, no todo el reggaetón es una basura o sea, igual que hay buen metal hay mal metal y igual que hay buen reggaetón hay mal reggaetón o sea, si lo queremos poner dentro de estos como cajas pues sí, o sea, hay cosas bien hechas o cosas mal hechas y finalmente esto es lo que aprendo de otros géneros como el reggaetón que sí, a veces repetimos mucho de no, es que está reggaetón y es que está feo está de la verga porque es reggaetón y no lo escuches y no sé qué pero hay cosas también que están bien chidas de ese género también es algo que tiene su chiste de producir chiste de cantar o sea, en fin, muchas veces nada más estamos repitiendo como este hate nada más y no le damos oportunidad a las cosas y muchas veces no recordamos que el rock empezó así muchas veces los papás decían oye, ¿por qué el rock está mal hecho? no sé qué, no sé qué, mira, escucha esto y finalmente vaya, pues o sea, es lo mismo que está pasando y ha pasado siempre y como en todo hay de todo, o sea, no necesariamente te tiene que gustar si no te gusta está muy, muy, muy bien a mí, a pesar de que escucho de todo, a mí no me gusta la música banda pero es algo que yo ya es una preferencia aunque si la escucho tampoco me voy a poner de odioso y decir no, ¿por qué pones música banda? eso es una mamada o sea, no simplemente la escuchas, la observas y ya no emites juicio esto es lo más importante de todo no emitir juicio de ningún género porque cada género tiene su chiste cada uno tiene como sus propias reglas cada uno tiene sus propias cosas que sí están chidas y cada uno de los géneros tiene como instrumentos en donde quizá en el metal se luzca más la guitarra pero también hay bajistas que se lucen o bateristas que se lucen o quizá en el funk no sea como tanto tirar notas pero también podrías hacer un funk que tire algunas notas en fin, ya puedes mezclar varias cosas ya puedes aprender de diferentes perspectivas y por qué no imagínense un metal reggaetón se oiría muy absurdo pero posiblemente sea algo que ya esté ahí o que se vaya a hacer o que yo vaya a hacer y si existe que te lo pongan y si existe un metal reggaetón por favor pónganlo en los comentarios porque sería bastante interesante o sea seguramente ya existe y yo no estaría haciendo o no estaría inventando nada pero si estaría chido pues hacer un experimento así metal reggaetón estaría bien chido o metal salsa o salsa reggaetón no sé o sea puedes combinar todas las cosas que se te antojen finalmente los géneros son eso solo plantillas y no te tienes que casar con estas plantillas si algo te gustó de estas plantillas ok extraelo te gusta el tiempo te gusta el compás la tonalidad te gusta el ritmo pero no te cases con eso o sea siempre está esta plantilla de poderla modificar porque finalmente pues tú eres el creador y tú decides cómo ocupar esta plantilla este género esta rola para combinarlos entre todos algo así como preparar música pero con ya preparar como comida pero con sonidos y en los comentarios mis queridos mais me gustaría que me dijeran cuáles son los géneros que definitivamente ustedes no les gustan pero que sí respetan o sea que vaya que no emiten juicio que dicen bueno que a mí esto no me gusta pero pues no lo voy a juzgar no lo voy a criticar déjenlo aquí abajito en los comentarios mis queridos mais personalmente para mí es la banda a mí no me gusta pero no la voy a juzgar pero también sé que hay banda que toca muy chido la neta o sea los músicos de banda tocan bien cabrón tocan muy chido y eso es algo que también a veces no vemos o sea que los músicos pues están interpretando nada más o sea la opinión que a veces uno tenga pues es esa parte es extra su chamba es tocar su chamba es tocar y traer música de todos los géneros y de todos colores y sabores y también escríbame en los comentarios mis queridos mais qué géneros han descubierto o qué otras canciones no sé estilos han descubierto en estos últimos momentos que están viviendo que les haya llamado la atención qué canciones qué rolas así que digan no mames o sea yo que escuchaba puro metal o rock o reggae o lo que sea escuché esta rola que no tiene nada que ver con algo que no me gustaba y ahora como que me atrapó algo ahí como que que me gustó en mi caso mis queridos mais podría ser como bandas como tipo Parcel Same JNT este Tem Impala que normalmente antes no pelaba y que ahora es como wow es para mí todo un boom así algo súper súper boom en mi cabeza y también Daft Punk a pesar de que siempre me gustó Daft Punk realmente ahora me di como la oportunidad de escucharlos bajo otra perspectiva y no mames que realmente te cambia todo todo el viaje realmente está bien chido poderse abrir a otros géneros y escucharlos a conciencia y escuchar los detallitos que están girando en torno a esos géneros y bueno mis queridos mais esto ha sido todo por el video de hoy no olviden seguirme en todas mis redes sociales y también quiero darles las gracias a todos los que fueron a la terminal en nuestra primera presentación como banda 4 muchísimas gracias mis queridos mais ustedes hacen esto posible y también quiero invitarlos al concierto que vamos a tener a la segunda presentación en ese mismo lugar pero el sábado 18 de diciembre vamos a estar presentando nuevas rolas y vamos a estar presentando alguna que otra sorpresilla de verdad les agradecemos de todo corazón esa memoria en específico porque fue una gran gran memoria y va a haber más toquines va a haber más interacción les agradecemos muchísimo su apoyo y estamos muy 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 contentos de que haya sido una velada de su gusto muchas gracias todas mis redes sociales están acá abajito en la descripción del video y también les recomiendo que vayan a mi tiktok porque estoy subiendo pues un video diario por ahí y pues es una plataforma que estoy descubriendo y que la verdad me está gustando bastante para interactuar con ustedes esto ha sido todo por el video de hoy mis queridos maíz que estén muy chidos chao y